Mi sobrina Ana María González Yo soy el que quiere vivir contigo Tú eres quien niega la luz del día Sé que tú me pones este castigo Porque confiada de mi cariño Hace lo que otra quizás no haría Tú no quieres entender de razón Porque tú eres muy joven todavía Yo que me he jantado de ser un hombre No más porque no me corresponde Me consume la melancolía Tú todavía no sabes de amor Y yo con gusto te enseñaría Tú todavía no sabes de amor Y yo con gusto te enseñaría Yo sé que tú no sabes amar Porque los bajos hagan por ti Porque es la tarde de mi llorar Con los besitos que te pedí Y yo que quiero verte feliz Pero tú no te dejas amar Y yo que quiero verte feliz Pero tú no te dejas amar ¿Qué te cuesta ser amable conmigo? Dale rienda suelta a tu sentimiento Deja que comparte este amor contigo Déjame que te enseñe el cariño Que llevo aquí dentro de mi pecho Tú te cansarás de vivir buscando Tienes que volver a la tierra a mí Sé que poco a poco se acerca el día Porque tu edad es corta todavía Y allá te van a estar esperando Los hombres buenos ya se acaban Venga a mis brazos negrita a mí Los hombres buenos ya se acaban Venga a mis brazos negrita a mí Sé que tú no sabes amar Aunque los bajos hagan por ti Porque una tarde de mi llorar Con los besitos que te pedí Y yo que quiero verte feliz Pero tú no te dejas amar Y yo que quiero verte feliz Pero tú no te dejas amar Gilberto Molina Víctor Carranza Y Ángel Raitán ¡Qué tripleta! ¡Papá! 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 Gracias.